Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Age Inquisición Estamos aquí en el DLC Intruso Y estamos justo Aquí pues en la entrada Supuestamente a unas ruinas élficas Fijaos que bien se ve ahí la parte esa del fondo Es que la distancia he dibujado de este juego, cada vez me asombra más Aquí tenemos a Fenjarel Ahí tienen la estatua Con las cascadas Que bien esas están las cascadas en este juego Sobre todo el agua en general Y nada, pues como veis tenemos este nuevo atuendo Que lo hemos conseguido, ¿vale? Que es el de ¿Cómo se llama el atuendo este? La piel que acecha ¿Vale? Ya bonificación, ¿no? Sí, se otorgan las siguientes bonificaciones acumulativas al usar aptitudes Dos piezas, tres piezas, ¿veis? Cuatro piezas Vale, es la piel que acecha O sea, me dijeron los diagramas Seguramente pues para armadura ligera O... O a lo mejor, ¿no? Espérate A lo mejor son grebas o cosas así No, es que ponía Por ejemplo, esta pone la piel que acecha La piel que golpea La piel que no sé qué Me dijeron un montón de diagramas Pero es que como también conseguimos unos anillos ¿Vale? El culo de esta armadura desprende algo de calor Pesa más de lo que parece Pero el peso y la temperatura confortan a quien la vista Hace poco ruido en movimiento Y no tarda en amoldarse al usuario Claro, es que como tengo Aquí los accesorios No sé si... A ver La mano que corta, ¿veis? Esto será de estos, ¿no? Bonusa crítico Por ejemplo, nosotros tenemos puesto Anillo de daño crítico y soberbio Y otras armaduras Vamos a poner este, por ejemplo, ¿no? La mano que corta Pues por uno de ellos, no sé Por este mismo Y no sé si hay alguno más Franqueo Crítico No creo Atravesar armadura ya tenemos un montón O sea, es que por eso atravesamos tanto la armadura Es que tenemos el arco que atraviesa ya un noventa y pico por ciento Más este, pues... Bueno, me dejo ese puesto Así tendrán bonificación Y a ver si tenemos algo más de esto Extraer muerte ¿Qué es esto, tío? No, este no es El ojo que llora ¿Veis? Más bonificaciones Lo que no sé yo No te indica las bonificaciones que hay, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo también Vamos a poner el kit completo, ¿no? El ojo que llora Y falta ir al cinturón, ¿no? Que no sé si lo tengo A lo mejor me falta el cinturón Platadura que guía Sí, sí, sí Pues tengo el kit completo Ya me faltaría el casco, ¿verdad? Hostias, qué putada Como no consiga el casco Estoy mirando la guía Para ver cuánto queda de dirección Queda por lo menos la mitad, ¿sabes? Queda un montón Bueno, nada Vamos hacia adelante, gente Estuvimos por aquí Pasando la zona esta subterránea De las profundidades Donde tuvimos que Hacer explotar los gadlocks ¿Os acordáis? Volvimos al palacio de invierno Y ahora, pues, estamos aquí Tras la La jefaza esta Vida Sala Vale, pues Y bueno, mirando la guía Andran Atishan Mezhadra Elven Más ancianos Elven Si te deseas, Honored Elven Haberé para hablar Así que tus invitados Entendan Estoy estudiante Estoy una deuda Primero Ven Sabes lo que no ha sido perdido Nuevas palabras Nuevas historias La Qunari no se acercarían Pero aprendimos sus palabras Si te deseas Exchazar conocimiento Se congrega Por lo que estaba explicando La guía salen Como notas remarcadas Bien ahí Cuadros así Marcados Bien remarcados Con cosas importantes Y una de ellas era pues Que supuestamente Nos hemos dejado un puzzle dentro Donde puedes hacer Dejando a un miembro del grupo En un sitio Y al lado de un interruptor Y tú yéndote por otro Y tal Puedes conseguir Entrar por el eluvian Y conseguir también Una especie de objeto Pero es que no sé ¿Dónde es? Es el pensamiento lateral Que ya lo hicimos Con lo del Fenhael ¿No? El interruptor Mirando hacia la torcha Pero ese era Sabía que hacerlo Sí o sí ¿Vale? Pues hay algo para Hay algunos putres parecidos Durante toda Durante todo el trayecto Que podemos ir resolviendo ¿Vale? Y seguramente Creo que me ha dejado uno En la anterior zona Y no sé si podemos volver a esa zona Yo creo que no ¿Vale? 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 Cthara Cthara Was made With world And fade When they sundered So did we Hearts broke Knowledge fragmented Many were trapped I preserve Their last words What were these old elves They seek to know They seek to know the veil What does Vedasala Want to know About the veil I regret I do not have More information I am sundered From myself If you discover Another one of me Nearer the Kunari I may know more Kindly give it My greetings I have not thought With myself For some time I could learn So much About my people What were they like How long Is our history I will try To recall Honored patron But there are gaps Breaks Greetings Laughter Emma and Nassal Forms out of air Light Memories And there are So many Broken paths At every Missing 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 Stop Please You don't need To hurt yourself Yes I Wisdom From compassion Yes I will stop Apologies I knew all once We knew With the break Only fragments Or knowledge New since the fall We'll be going now Know this An unknown person Not of the Kunari Recently woke The librarians Un desconocido El intruso Could this be our agent Of Fen'Harell The librarians Facilitated learning Before the fracture Before the fall Now Beware them They are unwell Encuentra La vida Esa Vale Voy a echar un vistazo Por aquí dentro Mira Comprar Vender A ver La mejor defensa Ostias Ostias 85 mil pavos Es un escudo Tío Lo que acumuló Con escudo Causa graves daños A los enemigos circundantes Estampado en el dolor Sonido del escudo Propiedad del Anticuario Prohibida A su reventa En caso de encontrarlo Devuélvese al pilluelo De inmediato A ver Podrá llevar Tom Rainer A ver Está guapo Si Está muy bonito Tío Ostias A ver 80 mil pavos Tío No tienes una rebaja O algo Loco O sea Nada que vender Si es que no tengo nada que vender Puedo vender A ver Hay cosas caras Para vender aquí No sé A lo mejor tenemos Algún tipo de Objeto Que se pueda vender Supercostias Así que tengo cosas Madre mía ¿Esto qué? Loco Vale Este no vale nada Además estaba por orden Y todo Mira Ni las runas Puedes vender así Guay Los sellos Ah pero tendría que vender muchísimos Es que son 80 mil Me faltan 20 mil pavos Tío Claro Me faltan muchas cosas Tío Vale Vámonos Y las armas Ah las armas Si que se venden bien Pero es que vender armas Para coger un escudo Tampoco me hace ilusión Sinceramente Si venden armas Lo podemos hacer Armas o armaduras Pasando gente Me está vendiendo Me está vendiendo un esqueleto Ojo eh Ojito Vámonos El archivista Se llama este hombre Bueno Este espíritu A ver Me dejáis pasar Por favor Algo más No Let's go Qué guapa eh El agua Fluyendo hacia arriba Tío Claro Está al revés Tío Es cierto Está al revés Loco Que guay Hostias Vale Habrá que atravesar este Qué pasote eh Hostias Cómo mola tío Vamos a tener que ir buscando ahí La zona correcta tío Me mola Me mola A ver si nos dejan un poquito de De por favor eh O sea De no luchar Vale Porque estoy hasta los huevecillos ya Tío Porque total no me están dando Nada de experiencia No sé por qué Pero a mí no me está subiendo nada Y se me quedó marcado Al final del 27 ¿Veis? Pero no sé Eso me lo han cortado Yo que no Si no hubiese subido de nivel Tío Que me falta un punto Coño No puede ser Es algo raro Está como parado Vale A lo mejor Sí Está parada como la experiencia Entonces a lo mejor El DLC se adapta a ti Porque son de nivel 27 todos Yo creo que es eso Pues no me acuerdo cuánto me quedaba Porque ahí veis que está Como la barra llena Y esta movida Tío por aquí detrás No parece que haya nada ¿No? No Vale Vale aquí tenemos Un eluvia Madre mía Esto va a ser muy laberíntico ¿Eh? Allá hay otro Vale Esta es la sala central Con otro Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre ¿Eh? El ancho Está reactando adversamente A la magia elven ¿Qué significa eso? No tengo la mayor idea Tenga un ojo Ah, tenemos los suministros a tope Hostia, aquí vamos a tener que luchar luego Seguro Birdir Zara Una imagen floreciente Las páginas de este libro De este recuerdo Es que era una enredadera Inmensamente grande y hermosa Que florece al calor De un sol de cobre Y que tiene flores tan grandes Como estanques Pétalos del tamaño de un hombre Y desprende de aromas A cidra Cielo Y carroña El día que se pliega El último de sus tarcillos Gastado y consumido El creador de este recuerdo Llora Y tras guardar constancia Del aspecto y de los sonidos De la flor Entra en la ucenera Atesorad ese pensamiento Pues fue la última de su especie Y mucho más que la última para mí Hostia, eso está lleno de espejos, tío No me mola tanto, tío Y bueno, vamos a liar Que te cagas Ahí hay otro, tío Vamos a coger este que está escondido A ver dónde lleva Hostia Qué bien Vale Coño, es que me he ido a asomar Y me caí Vale, ahí está el espíritu Vale, no podemos pasar por aquí De ninguna manera, ¿no? No No Pues chicos, vamos a ir cogiendo Los primeros que pillemos Ya está Y punto, pelota Vamos a coger Este, por ejemplo Venga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Panal tocado por el velo Un panal tocado por el velo ¿Y esa mesa, tío? Bueno, ni de coña voy a saltar O sea, es que me voy a matar Y con las flechas hacia atrás No, no puede ser Hostia, es que me caigo al final Pasando No, no, no Pasando Pasa, pasa, pasa Pasa de todo Este sitio es muy laberíntico Mucho, ¿eh? Muchísimo, tío Allá hay otro No sé si... Es que hay un montón de espejos, tío Vale Madre mía, tío Vale, aquí tenemos algo These Qunari are dead But there's not a mark on them Wide eyes And that look on their faces I'd almost say they were scared to death Welcome, welcome Listen to the last words of those who lived past the fall How could the dread wolf cast a veil Between the world that wakes And the world that dreams The Evanuris will send people They will save us When have you last heard from the gods When the veil came down They went silent What is this veil? What has Fen'Harel done? Are these records saying Fen'Harel Created the veil Between our world and the Fade? Impossible If there was a time the veil didn't exist There would be some mention of it in human history Muy bien Vale, pero seguimos sin poder activar las pasarelas, tú Aquí hay algo Ah, es una runa, tío Vale, vale Hostia, pero no tenemos fuego del velo ¿Dónde hay fuego del velo aquí? Ni idea No sé si dejarlos aquí No, porque total tengo que ir yo a por el fuego O sea, nada, es lo mismo Da igual Hostia, esta zona es muy, muy Es muy liosa esta parte Joder He escritos aquí Vir-Dar, mira Vir-Zara Erigiendo el Sonalium Las páginas de este libro, de este recuerdo Describen una discusión acalorada entre un grupo de elfos bien vestidos Que se encuentran dentro de un pabellón elaboradamente arqueado Que hay en una isla que fluta en el vacío A lo lejos, envueltos en un halo de nevisca de luz Miles de elfos mantienen un complicado ritual mágico Que extrae la esencia en bruto del velo Canalizándola a una esfera que hay en el aire A través de las lentes de la esfera Se ve un mundo de cataratas, añiles y selvas de rojo oxido Y un templo-palacio Con tantos frescos y hables tallas Que es una obra maestra de por sí Los gritos de los elfos bien vestidos se vuelven tan fuertes Que se llegan a oír por encima de la magia Uno salta encima de otro Aullando y sacando un cuchillo que arde con una llama prismática Arquitecto del Gran Sonalim Un presente de la bendita Silaís Al astuto Jung en agradecimiento Por un gran favor Discutiendo amigablemente por el color del alero Del tejado de palacio Virdirzara, el velo más profundo Las páginas de este libro, de este recuerdo Son instrucciones que explican cómo llegar a las partes más profundas del velo Reinos perdidos hace tanto que ni los soñadores se los han tocado La bifanía requiere una venta tan polida como un espejo de cristal Tan inmóvil como la piedra Dedícale 10 años de práctica y al menos 100 más de búsqueda Lo que los demás han aprendido facilitará tu viaje Los que nunca se han manifestado fuera del velo Encontrarán más fácil dar con sus raíces más calmadas Pero es rara la pasión que arranca a nuestra estirpe del aire Aquí hay más Dura en alta ciudad, este ya no Mira, y pone ahí un interrogante Vale, este ya sabéis que lo estoy pasando Para que lo veáis vosotros Y parando el vídeo Este es más cortito Ya está Bien Ese es el que acabamos de hacer, ¿verdad? Pues tenemos que volver Pero venimos de abajo, ¿no? Ya no sé ni de dónde vengo, tío Te lo juro Vale, aquí está la runa, es cierto Venimos de aquí Pues tiene que haber fuego del velo Entonces aquí O a lo mejor hay que cruzar un eluvian para poder hacerlo Es posible No tengamos que cruzar con fuego del velo Para llegar hasta allí Va, pero te tienes que acordar, ¿sabes? Y esto es muy lioso, tío Pero mucho Es que es enorme, tío, esto Enorme, tío Vámonos Bueno, tiene que faltar uno Porque según como se han ido rellenando las barras Parece que son tres ¿No? A ver, este está Aquí en esta sala Vale ¿Hasta en serio? No tengo tiempo yo de vosotros Déjame tranquilo Que me dejéis, coño Que no tengo tiempo Estoy aquí Medio perdido Me venís vosotros aquí a molestarme, hombre ¿Estáis tontos? Vale Vale, aquí hay otro eluvian Vale, aquí es donde estuvimos Hasta luego Estamos en el patio Allí hay otro Explosión del áncora Al descargar el áncora Ahora se inflige daño A los enemigos cercanos Oh Vale, y ese grandote, tío ¿Se puede pasar también? Sí Vale Porque como hay varios Que todavía no hemos hecho Virzar aves que se atraen Las páginas de este libro Describen en un par de cuerpos Hechos de líneas de calor Que se besan Y se acaritan jugando Chocando en el aire El baile es fluido Turbulento, interminable Los amantes están tarzados En nudo Rizueño Que gira y gira durante años Una promesa que nunca se romperá Llegue la era que llegue Se entromete el pensamiento Desesperado De alguien que marcó este Recuerdo antes de que se guardara Por los dioses Buscas una cama privada Vale, vamos por este A ver Vamos a guardar aquí Este tiempo sin guardar Titi, tititi, tititi Titi, tititi Mira Aquí se quepara el fuego ¿Veis? Y parece como un puzzle Esto Hostia, llevo a Cole No me doy cuenta Me digo Hostia, no parezco yo Vale, necesitaríamos Guapo Eh, mira que chulo Fuego del velo ¿No? O como mínimo una antorcha Normal y corriente Vale Me mataré Sí, me voy a matar Quitaos, quitaos, quitaos Que me mato Debe de haber algo más Vamos a subir Y ese pavo ¿Lo habéis visto? Lo estáis viendo, ¿no? Ahí arriba Un cunari de esa Está como vigilándonos Tío Vale, el archivista otra vez Vale If we get out of here I will end Fenharal After he held back the sky To imprison the gods The Dread Wolf Disappeando Lies We must tear down the veil La ciudad Mio las Without magic They're crumbling You're wasting your time Fenharal's veil Has turned our empire To ruins Entonces, el imperio antiguo elven ha colapsado porque el velo se despegó la magia Como despegar un río, relájalo en el agua toda tu vida ¿Qué sucede cuando desaparece? Un imperio sigue con más magia que nunca hemos visto Quizás es lo mejor que sus pequeños secretos restan perdidos Vale Joder Retiro del Erudit Veamos ¿Qué pasó? Tete los escenarios, ¿eh? Guau, tío Es que es impresionante, tío, el diseñazo de niveles Escuchan a Vivian Para construir un imperio entero en la fundación de magia No podían haber sabido que la magia un día se despegaría Notas de investigación Estas páginas sueltas están dispersas, como si se hubieran abandonado por las prisas Están repletas de fórmulas de aspecto algebraico, acompañadas de numerosas anotaciones en Kulat Ok Hostia, los FPS bajan cuando miro hacia allá Hay tanto escenario ahí Vale, aquí hay algo Estamos en una zona donde está La mierdecilla esa Cerca ¿Dónde? No lo sé Ahí, por ahí, podemos bajar Examinar Cuando brilla la mirada Mira, un puzzle de estos que estaba hablando hoy al principio Cuando brilla la mirada del lobo terrible La luz arde en un círculo de los muertos La luz arde en un círculo de los muertos Sí, pero... ¿Dónde está mirando el lobo? ¿Dónde está el lobo? El lobo... No sé dónde está Ahí mismo, ¿no? Vale, es un puzzle, ¿eh? La traición del lobo Las páginas de este libro, de este recuerdo, nos avisan de un peligro terrible Un lobo de mandíbulas negras, babeantes y con abismos en lugar de ojos Los Evanuris, los dioses élficos, se encuentran en un círculo alrededor de él Como para impedir que ataque Cuidado con las formas de Fen Harrell El lobo terrible adopta humildes apariencias Como la de un vagabundo que sabe mucho del pueblo y de sus espíritus Dará consejos que parecen buenos, pero se convierten en ponzoña lentamente Recordad el precio de la traición y guardad en el corazón la piedad de los dioses Vale, más zona por aquí Vale Puedo subir Y puedo pasar también Hostia, esto es un laberinto de cuidado, ¿eh? Mis compañeros me están aguantando Hombre, mira, aquí está el lobo Y bueno, pues... Se necesita fuego del velo Pero ¿dónde tenemos el fuego del velo aquí, tío? Sí, claro Necesitamos el fuego del velo, exactamente Vale, solo hay uno O sea, no... No podemos fallar Pero necesitamos el fuego Es lo que nos falta Ahora es más espectacular porque como hacemos descarga Aquí Acabamos de dar la vuelta Vale, pero ¿cómo cojones consigo yo el fuego del velo? Eso es lo que yo me gustaría saber Ah, vale Aquí abajo hay unas escaleras Es verdad, es verdad A ver Mira, aquí está el que nos falta, gente Vale Creo que ya sé dónde puede estar el velo ese Me parece que va a estar En el espejo principal, tío Hostia, ¿por dónde hemos venido? Hostia, ¿por dónde vine? ¿Por aquí? Espérate, que no sé por dónde he venido No ¿Por aquí abajo? Hostias Digo, no encuentro el urbien Vale Vale, este es el espejo Ah, bueno, espérate Que hemos hecho aquí dos caminos Es que encima, bueno No te deja de golpe en el sitio O sea, tienes que atravesar varios No te lo pierdas Vale Y es que aquí también esto ¿Veis? También hay que poner el fuego del velo aquí, tío Vale Voy a cruzar, gente Yo paso de ellos, tío O sea, es que no me dan experiencia ni nada ¿Para qué? Una chorrada con la casa Hasta luego Eh Vale Vale, la molea parda ¿Quiénes sois? Bibliotecarios Ok Hostias Vale Hostias Ahí lo hemos petado No veo nada, tío Ya, déjame irme de aquí O sea, ya Gracias Dios Loco Pero parece que le están dando vida En vez de quitarle, ¿no? Yo qué sé, tío Qué jaleo No me voy a hacer el pico Que soy alfa Pero no lo entiendo Hostia, esos bichos raros Coño, apunta para abajo, tío Putas arañas Que odio las arañas Me cago en todo Ay, mira cómo mete el arcuito, oiga Está vivo, coño Bueno, es que había otro más Vale, vale Vale, 8 de 12 Tomate uno de estos Habían dos cajas de suministro Vale Eh Vale, bien Este me faltaba Vale Pero este no sé Si es que Hemos venido por este A lo mejor, ¿no? A escuchar a Kaur Vale Vale Vir, dirzara El dolor de un centenar de años A las páginas de nada Eh Muestran un estrés altiplano En la cima de una montaña Dos figuras con armadura Una de oro y otra de negro Luchan en la nieve El acero destella Tan rápido Que el aire zumba La sangre salpica el suelo No se detienen a recobrar el aliento El de negro no emite ningún sonido Cuando la hoja le parte la garganta Mizzal en su sabiduría Intercedió en una discusión Entre Elgarnan y Falundin Con palabras astutas Las convenció De que zanjaran sus diferencias Mediante un combate de campeones Elgarnan y Falundin Accedieron Y enfrentaron a sus paladines En vez de declarar La guerra entre los dioses Que esos caballeros Sean recordados para siempre Y alabada sea la sabiduría de Mizzal Vale Es que claro Hemos venido por aquí Hostias ¿Y dónde cojones Está el fuego del velo aquí? Para hacer todos esos puzzles Gente Hostia Me da rabia irme sin hacer eso ¿Sabéis? Lo que quiero decir Vale Muestran un grupo solemne de elfos En un anfiteatro de madera viva Árboles enteros cultivados Para formar asientos y escaleras En los que los espectadores Pueden acomodarse Dos elfos más Y un espíritu de aprendizaje Hablan por turnos De las propiedades del mundo material A la hora de lanzar hechizos Al final el espíritu Con aire catedrático de mérito Se adelanta flotando Y truena con una voz Sorprendentemente profunda El mundo inmutable Es delicado Hechizos poderosos Invitan el desastre Y la aniquilación El mundo inmutable es cerco La atracción de la tierra Impide con tenacidad Hacer que el fuego discurra Como el agua O que la piedra se levante Cual niebla El mundo inmutable resuena Con su propia armonía Escuchad al con corazón intrépido Y se realizarán grandes cosas Vale Eh... Hostias Pues yo no sé Onde puede estar el fuego del velo Ese es el problema Y me da rabia Porque seguramente Y aquí no hay fuego del velo Tío No podemos hacer con el áncora este Con esto así Y enchufarlo, gente Pruebo a ver Es que me da rabia dejarme esto Hostia, que me están esperando Venga O nada Me están esperando Mira, toma Campeona Hasta luego, Lucas Ah, que me da vida también, ¿no? Es por eso que salen verde ¿Verdad? Venga ya, tío Joder, no quiero luchar contra ellos Y ahora me están dando por culo Hostia, que nos matan Bueno, lo que yo quería hacer No ha funcionado No, no ha funcionado Porque no No, no funciona, gente No, no, no Pues nada Necesitamos el fuego del velo Que no sabemos dónde está Yo no tengo ganas de ponerme a buscarlo Es una lástima Porque solamente Encontraremos algún arma Alguna movida guapa Hombre, el arco Que es el de nuestro La arma de nuestro personaje La tenemos, así que No sé dónde puede estar, tío Cojones Vale, a ver Venimos de ahí, ¿no? Vamos a dar la vuelta Una vuelta tonta, ¿verdad? ¿Tenemos que pasar por aquí? ¿Sí, no? Claro, estas son las escaleras Es cierto Pues nada Eso supongo Es a modo extra No sé qué objetos Me dejaré por el tinter La verdad, no lo sé Pero no me voy a ir Una hora buscando, tío No, hombre Tiene que estar En algún lado Obvio Tiene que estar Vianca reparas Tez en la Vail. Pensaba que te aprevese de eso. ¿Es todo lo que hace? Dime, ¿por qué holde tu mano como si te ha empezado a dolor? No soy un amigo de la catástrofe, pero este caos en el norte defiende la comprensión. La Cune dejó la gente para curar tu propia magia. Vos han demostrado que deberíamos haber entrado en mucho tiempo. ¿Es lo que es la Cune de Dragon's Breath? ¿Murderando nuestras heados de estado para controlar nuestra magia? ¿Crees que la cerrarca de la Cune solucionó todo, que sus consecuencias se detenían ahí? El día que la Cune se veía la Cune decidió su acción. Nosotros lejos de los líderes y los que los trabajos. Este agent de Fenn Harrell ha destruido todo. Vos que estaban perdidos, perdidos por él. ¿Quién es este agent? ¿Darvarad? Vale, es como la ciudad donde están todos Dios, que lo pide a este de frente, ¿o tú? Dios Vale, lo que pasa es que cuando lo digas tienes que estar al lado, ¿eh? No, no funciona bien Bueno, voy a ponerme en el centro para cuando lo tengas recargado esto, ¿vale? A ver... Dame el power, dame el puto power, ponte en el medio Dios Me ha muerto el pobre de Kaur No, no fields Dando Tendriggas No, no esperar No, no Ahí está, Sarevas Dios, ¿cómo comiste, amigo? ¿Cómo te la comiste? Con patatitas ¿Eh? Campeón Vale Descubre a dónde ha ido la vidasala, ¿vale? Muy bien En otra destrozada Vale, este fragmento de pregabenda está escrito en Kunlat y lengua común Aunque el texto en Kunlat está mal escrito Disculpa mi Kunlat, sus sutilezas se me escapan pese a tus pacientes y lecciones Hemos sacado del palacio a todo el mundo Los nobles se supusieron que éramos criados y íbamos a hacer un recado Nos hemos escondido de donde nos dijiste, esperando a que empiece el aliento del dragón La victoria es del Kun Vale No wonder the Kunari translated notes into our language It was for their non-Kunari spies Un cofre Amuleto superior de cadena crítica Cada vez que el portador de este amuleto no consigue un impacto crítico Su probabilidad de impacto crítico aumentará enormemente Wow Bien Una cosa hecha Vamos a ir cruzando la sala de un lado a otro ¿Qué es esto? Tramposo asqueroso, un escudo Piedra y llave de Darbarat Una piedra y llave Bueno, para lo que os servirá Escudo Armas Vale, tiene que haber dado para abajo Vale, estoy buscando Blackwall Como se acaban de ver el nombre, tonto Es este, ¿no? Tramposo asqueroso Serregional Vale, no lo voy a leer, eh Lo dejo ahí por si lo que os podéis usar el vídeo Lo leéis, ¿vale? Bien Bien, el peligro de los sarebas Este fajo de notas está escrito casi por completo en Kunlad Aunque algunos párrafos se han introducido a la lengua común Vale, entonces los sarebas son, eh O sea, como la... Sí, como Como la tribu o los soldados Yo pensaba que era el nombre de uno Los nacidos fueran del Kun No entenderán la gravedad del uso de magos para ayudarnos Creen que lo peor que les puede ocurrir a un mago Es que los posea un demonio No entienden que al perder el dominio se pierde uno mismo Los que nacieron en el Kun No entienden por qué nos arriesgamos a usar sarebas Eh... Los zambullimos en un mar de magia Hasta que parece imposible que no se ahoguen Lo adecuado es que los Que os ilustremos para que os quede claro cuál es vuestro fin Hemos averiguado que aquí vivía un mago elfo Que descubrió un gran mal y lo sacrificó todo para enmendarlo Este mago creó el velo Que nos protege del más allá Este velo arrebató el poder a sus regentes Que habían abusado tanto de su pueblo Que los reyes y reinas del sur parecían formales a su lado De ahí que todas las buenas acciones se premien Y todos los caminos converjan Con su hechizo más poderoso el mago elfo Se convirtió en un agente de la paz Por medio del velo Como deseamos controlar este lugar Tal vez descubramos que es posible reforzar el velo Con nuestros magos Por eso arriesgamos en la vida Los sarebas entregados a esta labor Son conscientes del peligro A escuchar, leer bien esto Lo que está diciendo aquí Con su hechizo más poderoso El mago elfo Se convirtió en un agente de la paz Por medio del velo Ojo Y han tomado su decisión De recordar las palabras de Ascari Koslun La existencia es una elección En el mundo no hay caos Solo complejidad El conocimiento de lo complejo es la sabiduría De la sabiduría sobre el mundo Procede de la sabiduría sobre uno mismo El dominio de uno mismo Conlleva el dominio del mundo La pérdida del yo Es el origen del sufrimiento El sufrimiento es una elección Y podemos rechazarlo Está en nuestras manos Crear el mundo o destruirlo Por la paz resistiremos cualquier horror Crearemos el mundo Mundo más seguro O destruiremos el antiguo Vale Hostias ¿Cómo ha detectado ese, eh? Está tomado por culo ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llegamos ahí arriba? Por cierto ¿Cómo llegamos hasta allí arriba, loco? No tengo idea, tío Hostias ¿Cómo llego ahí arriba, tío? Así en plan ¿Saltito? ¿Tú crees? Sí Yo creo A ver Eso es Ponte aquí Pero no te caiga, muchacha Eso es Ahí está Joder Está esto estudiado, eh Oco Hombre de evasión soberbio Mira Un eluvian roto Está estudiado esto, eh ¿Qué te crees? Vale Ahí hay otro eluvian roto Vamos a mirar si hay algo más Creo que no No Y ahí creo que nos está esperando el archivista Sí Vale Vale Tengo una piedra llave Vale, la acabamos de pillar de ahí del suelo Vale, la acabamos de pillar ahí del suelo Vale, la acabamos de pillar ahí del suelo Vuelve al Palacio de Invierno para avisar a los demás. Entonces, ¿no voy por allí? ¿O por ahí salimos al Palacio de Invierno? ¿O cómo va esto? Espérate, no lo sé. El Garnan en Aster, un arquito. Ah, de grado 3, tío, no me jodas. Tiene que estar bonito. Es que ya tiene que ser de grado 4 o nada. Seguro que está guapo. Ah, a lo mejor tiene también unas habilidades muy guapas. Vale, ¿qué hacemos, tío? ¿Por qué puedo volver por aquí, por ejemplo? No, están apagados aquí. O sea que ya no hay marcha atrás, tío. Ya los puzles me los he perdido. Sí, me he perdido los puzles aquellos, tío. O sea, bueno, el mapa me indica por aquí. O sea que nos perdimos los puzles, tío del lobo. Bueno, da igual. No pasa nada. Me dejen lo llevando. ¿Vas a esperar algo menos? No hubiera perdido esto por nada. Estoy feliz de que estés aquí, Tom. Vale. Vale, este es el camino de Vuelta. Pensaba ya que íbamos a irnos ya directamente, pero todavía no. El patio. El patio de tu casa es particular. Ah, mira dónde estamos. En este de aquí. Vale, vale, vale. Entonces sí que podemos volver. Sigo sin saber dónde está el fuego del velo. Pero bueno. Pero tengo otras de casa o algo. ¿Por dónde es, tío? ¿Por aquí? Sí. Sí. No. Sí y no. Es por allá, pero... Ah, coño. Pensaba que esto... Ostras, pensaba que había un acantilado ahí, tío. Te lo juro. Ostras, me ha hecho una... Me ha jugado una mala pasada el... Claro, este es el camino de Vuelta. Lo hemos usado igual. Eh... Pensaba, tío, que había un acantilado ahí, tío. Bueno, un precipicio, mejor dicho. Acantilado es cuando está el mar. Vale. Pues nada. Salimos de aquí. Es una lástima. Bueno, es que no tengo ganas de ponerme a buscar los puzles ahora, gente. Espero que no me pierda nada muy chulo. Tampoco soy completista al 100%. O sea que no... Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, la verdad, hacerlo todo al 100%. Cuando me pongo y estás ahí que tienes casi todo. Pero bueno, a veces, pues... Es lo que hay. A ver, la guía. Aquí hay otro trofeo. Pensamiento lateral, exactamente. ¿Vale? confirm there are gatlock battles in denarin's palace yes and in varwayo and across the free marches the winter palace is not the only target the canari are one order from destroying every noble house in the known world there is a bright side warning the ambassador's rule reminds them of the inquisition's value not when the inquisition is responsible for that threat they came in through us yes how damn it the elven servant handling the barrels confessed to working for the canari but the servant was or lesion that implicates or lay not us but the barrels arrived at the winter palace on the inquisition supply manifest how are we supposed to fight a war when we can't even trust our own people somos parte del problema aún podemos hacerlo bien lo he hecho hecho está como ha podido pasar do you know who got the barrels onto the inquisition manifest yes several of the inquisition's elven workers have gone missing i had their backgrounds checked the join the inquisition after fleeing the chaos in kirkwall i remember when kirkwall was at its worst many of the city's elves converted to the cune trying to find a better life and the canari turned them into spice lo he hecho hecho está we can change what happened only how we react a palabras i fought to protect the inquisition in this exalted council and for what so we could deceive and threaten those we claimed to protect once we locate the spies this isn't about the spies you head the canari body you've all but seized control of the winter palace we did what was right not what was politically convenient do you know what this has cost us with orlay and ferelden they are planning to dismantle us as we speak and perhaps they are right so it's been getting worse i don't know why i don't know how to stop it i don't know how much time i've got left what i do know is that the kunari need to be stopped so i need to get to the davarad while i can still fight thank you inquisitor would you would you like us to inform the exalted council of the danger we can't finish this fight while worrying about the exalted council for now we keep this to ourselves understood inquisitor i'll have guards ready at the eluvian in case the kunari attacked the palace make a watch over you just a corto en seco la la cinemática loco just a que movida no usa la piedra llave para activar el eluvian que lleva a darbarat pero bueno eso lo veremos en el siguiente capítulo gente mira se ha puesto hasta nublado se ha puesto el día gris fijaos pues nada lo dejamos justamente aquí tendremos que volver por aquí por el mismo eluvian de siempre y nada puedo crearme aquí algunos diagramas que hemos encontrado y tal pero no creo que lo haga vale porque yo quiero ir a pasarme el juego el juego ya está tampoco luego ya cuando me lo termino de lc fuera de cámara pues pues lo haré me gustaría enseñaros algunos diagramas y tal pero supongo que también requieran de algunos ingredientes chungos seguro seguro es que me lo esté bien de venir bueno no se supone que tú cuando tienes el diagrama lo puedes claro si no no es que es gilipollece digo claro si puedes ponerle los minerales o telas que tú quieras o sea que claro lo que pasa que cuanto más mejor sea el grado de ese mineral o de o sea tela pues mejor será el objeto o mejores habilidades conseguirá nada más me despido ya el like y favoritos si os gustó podéis suscribiros al canal dejar comentarios compartir vídeo lo que queráis un besazo y mañana saludos chao